redagano La 02 forever De viene dentro, me agarra un... Un cuidado, ETE es muy fuerte mira mira, mira ay, 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 ay corre, corre, corre ¡Gonbatte! ¡Gonbatte! y 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